la novena etapa será esta contrarreloj individual de 35 kilómetros tendrá tres cronometrajes intermedios el primero de ellos en el kilómetro 13 el segundo en el kilómetro 23.1 y el tercero en el kilómetro 29 una contrarreloj que será totalmente llana con apenas 59 metros de desnivel positivo acumulado vemos acá la planimetría muy pocas curvas es una un recorrido que le va a permitir sacar lo máximo a los especialistas y un recorrido poco técnico bueno esta es la novena etapa una contrarreloj larga totalmente llana que va a dejar marcado lo que resta del giro italia por varias razones pues primero vamos a ver las diferencias de renko primos y los que están ahí peleando en la arriba en la clasificación general pero sobre todo va a ser importante conocer ese tiempo que pierdan algunos escaladores que están ahí arriba porque van a quedar lejos cuatro o cinco minutos ya del líder en el caso de ese renko y también pues queda planteado la carrera de ahora en adelante pues de una manera donde falta un recorrido más duro sobre todo en cuanto a montaña y pues donde los equipos tendrán que intentar batirlo con estrategias diferentes a poner un ritmo y llevar a renko como hasta la meta que es lo que se ha visto hasta el momento pues porque tampoco el terreno lo ha lo ha permitido hemos apenas tenido unas unas apariciones de montaña pero no la montaña fuerte que está que estará presente ahorita en la segunda y en muchas gracias por ver mi contenido no se olviden dejar su like suscribirse en el canal activar la campanita y nos vemos en el vídeo de la décima etapa chao y